¿Se imaginan una película de tiburón del año 1932 a blanco y negro? Donde haya mucho romance, pero al mismo tiempo mucho drama, pues estás en el lugar correcto. Porque hoy voy a estar resumiendo la película llamada Digger Shark. Prepara tus palomitas porque esto se va a poner muy bueno. Primero voy a empezar a leer la sinosis para conocer mejor esta película. Un pescador de atún pierde una de sus manos cuando se enfrenta en una violenta batalla con un tiburón. La película empieza con este anuncio y dice lo siguiente. El puerto de San Diego, hogar de los pies de la pesca del atún, es desde aquí donde los pescadores profesionales parten en busca del pescado de atún en aguas mexicanas. Estas dos señoras están leyendo el boletín de la Asociación de Pescadores de Atún. ¿Por qué quieren saber más información sobre los pescadores? En el boletín hay una nota muy importante que dice así. Barco Atunero Santa María desaparecido en el mar. Una parte del casco de Santa María fue encontrada hoy frente al cabo San Lucas. Han pasado cuatro días sin que se sepa nada de su capitán ni de los miembros de la tripulación. Estos son los nombres de los miembros de la tripulación. Como era de esperarse, también pusieron la noticia en el periódico y dice así. Noticias de pesca, San Diego, California. En nuestro último mensaje sobre naufragio en el mar de Santa María, no se informó de ninguna señal de los miembros del barco. Pero en los últimos informes, todos los cuerpos han sido contados, con la excepción del capitán May Mascareñas, Pais Polly y Jim Fernández. Los barcos han estado arriba y abajo. Lo último que leí no lo entendí muy bien porque no sé qué se refiere con barcos arriba y abajo. No entiendo. Tal vez había más información, pero no lo quisieron mostrar. Y por eso la frase queda incompleta y no la entiendo muy bien. Después de tanta lectura, por fin ya conocemos al capitán May Mascareñas. El protagonista de esta historia. May se encuentra en un bote junto con Pais y Jim. Mike ve a unos tiburones tigres y les empieza a decir algo en el idioma de él que no entiendo. En esta parte no habrá traducción, pero si alguien sabe qué dice, lo puede escribir en los comentarios. Jim quería tomar agua de ese recipiente. Pero Mike decide empujarlo y dárselo a Pais, ya que este está más enfermo o se siente más débil. Pero a Jim no le gustó esta noticia, así que coge un palo y le pega a Mike. Y Mike decide patearlo y lo tira al agua. Y de esa manera se comen los tiburones a Jim. Mike ve a lo lejos un barco y le dice a Pais. Este es el barco que les va a ayudar a salir de la situación en la que están. Pero Mike se desmaya o se queda dormido. Por la impresión tal vez, este se le cae uno de sus brazos al mar y un tiburón se come su mano. Cuando Pais se dio cuenta de esto, trató de ayudar a Mike, pero ya era muy tarde. El tiburón ya se le había comido la mano a Mike. Y tenemos otra noticia en el periódico, que dice lo siguiente. Noticias de pesca. San Diego, California. Mike Mascareñas, capitán de Santa María número 2, volvió a batir el récord de capturas de atún de la temporada. Desde el naufragio de su barco y el accidente casi inmortal del año pasado, el capitán Mascareñas ha tenido una suerte excepcional. El Santa María número 2 saldrá de nuevo mañana hacia la bahía de Magdalena con una tripulación completa. Ya estando en el barco Santa María número 2, estaban descansando y cantando algunas canciones. Fishbone, que es uno de los pescadores, decide pegar las fotos que tiene con su novia en la pared. Y Manuel, que es otro pescador, le pregunta si esa es la novia. Y Fishbone le dice que sí, pero la manera en la que le responde es muy extraña. Es una reacción tierna, pero al mismo tiempo extraña. La reacción que hizo Fishbone me hizo recordar a la que hizo la protagonista de Radio Rebel. Es que lo hicieron muy similar. Uno de los pescadores que estaba arriba vigilando, empezó a gritar como una señal de que había visto ya algunos peces para que empezaran a pescar. Obviamente todos subieron para ver lo que estaba pasando y se pusieron a trabajar. Fue una buena temporada de pesca, por lo que veo. Los pescadores deben de seguir trabajando. Mientras estaban trabajando, llegó un gran invitado, el tiburón tigre. Mike decidió atacar al tiburón con una pistola que tenía. Mientras que los otros estaban tratando de atacarlo con unas flechas y uno con una pistola o una escopeta, creo que se llama así. Manuel estaba tratando de atacar al tiburón, pero se enredó con una cuerda y se cayó al mar. Manuel quería atacar al tiburón, pero se terminó atacando a él mismo. Todos estaban tratando de ayudarlo, pero ya era muy tarde. El tiburón ya había atacado a Manuel. Mike ve de nuevo al tiburón y decide de nuevo atacarlo. Así que todos se ponen a trabajar para poderlo atrapar. Y le tienen una trampa y el tiburón cae. Tenían el cuerpo de Manuel en el barco y antes de despedirse de él, decide decirle algunas palabras. Luego de eso, tiran el cuerpo de Manuel al mar. Mike decide ir a la casa de Manuel para entregar sus pertenencias y el dinero que se había ganado trabajando. Mike no esperaba encontrarse con la hija de Manuel, Kita. Desde ese momento, Mike se enamoró de ella. Aunque al principio Mike pensaba que ella era la esposa de Manuel y él le hace esa pregunta, pero Kita le dice que ella es la hija. Mike le dice a Kita que su padre ha muerto. Obviamente ella se siente muy mal y le dice a Mike que la deje sola. Kita esperaba recibir a Mike, pero llega otra persona. Pero Mike llega justo a tiempo para salvar a Kita. Mike quiere que Kita viva con él y Kita dice que sí. Entonces Mike le dice que se deben casar esa misma noche. Kita le dice a Mike que antes de ponerle algún título debe decirle algo. Ella le dice que no está enamorada de él. Lo peor es lo que le dice Mike. Mike le responde diciéndole, por supuesto que sí estás enamorada. No sabes nada sobre el amor. Solamente eres una pequeña. Pero Kita le dice que ella no es una pequeña, que ella sabe sobre el amor. Mike le pregunta si ella ya está casada y Kita le dice que no. Kita le dice a Mike que había un chico que le gustaba, pero la abandonó. Entonces ella tomó medicamentos y la policía llegó y llamó al padre de Kita. Pero a Mike no le importa, así que decide seguir con los planes de la boda y Kita también acepta. Ok. Y oficialmente Mike y Kita se casaron. Luego hicieron una fiesta y Mike se emborracha y se va a dormir y se acaba la fiesta. Mike, Kita y Pais iban a comer juntos. Mike le dice a Pais que vaya a buscar a Kita. Pais la encuentra. Pais le pregunta a Kita cuál es el problema. Y Kita le dice lo siguiente. Lo he intentado, Pais. Honestamente lo he intentado, pero ya no puedo salir con Mike. Pais le pregunta a Kita si Mike ya sabe cómo ella se siente. Y Kita dice que no. Y luego Kita dice, ese es el problema, no le puedo contar. Pais le pregunta por qué. Y Kita le responde, estoy enamorada de ti. Yo creo que tenemos que recordar que Kita le había dicho a Mike que ella no está enamorada de él. Y aún así Mike acepta casarse con ella. Entonces no creo que Mike se enoje con Kita si ella le dice que ya no quiere continuar con el matrimonio o que ya no quiere salir con él. Aunque haya intentado enamorarse de él, pero no funcionó. Ya que ahora tiene otro amor. Period. Mike empieza a gritar, ¿dónde estás? Ya que se estaba tardando. Kita le dice a Pais. No puedo ir. Pero Pais le responde, debemos ir. Y regresan a comer como si nada hubiera pasado. Debido a esto, Pais le dice a Mike que ese será el último viaje que haga con él. Ya que Pais trabaja con Mike en el barco. Mientras estaban pescando, aparece de nuevo el tiburón. Intentaron atacarlo, pero no pudieron. Hubo un pescador que se cayó al mar, pero gracias a la ayuda de sus compañeros, logró volver a subir al barco. Pais estaba pescando, pero ocurrió un accidente. Lo chuzaron en el cuello con uno de los ganchos de la caña de pescar. Todos deciden ayudarlo. Llevan a Pais a la casa de Mike y su esposa, Kita. Deciden llamar a un médico para que pueda ayudar a Pais. Pais estará bien. Solamente necesita que alguien lo cuide y la que lo va a cuidar es Kita. Pais ya se recuperó. Pero Kita no sabía que Pais se quería ir. Entonces decide ir con Mike y Pais en el barco. Mike se sentía muy feliz porque pensaba que Kita lo hacía por él. Pero realmente es que no era así. Kita solamente quería ir por Pais. Kita decide entrar a una de las habitaciones que estaban en el barco. En esta habitación estaba Pais. Cuando Kita y Pais se estaban besando, alguien los vio y este fue Mike. La primera reacción que tuvo Mike fue pegarle a Pais. Kita trata de calmar a Mike, pero nada funciona. Mike encierra a sus trabajadores en una habitación para que no ayuden a Pais. Mike decide tirar a Pais en un bote y luego le hace un hueco y aparece de nuevo el tiburón. Mike quería atacarlo, pero le pasó lo mismo que al papá de Kita y Mike se cae al mar. Kita les abre la puerta a los trabajadores que estaban encerrados para que vayan a ayudar. Mike logra subir al bote y luego lo suben al barco. Pais le pide perdón a Mike y le agradece. Mike empieza a cantar una canción, luego de eso dice algunas palabras y luego muere. Este es el final de la película. La calificación para esta película será de 5 estrellas. Realmente es muy buena y es una de las mejores películas que he resumido hasta ahora. Me ha gustado muchísimo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Deja tu comentario que lo estaré leyendo. ¡Gracias! 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 Gracias.